Esto lo está haciendo un cocinero experto. No intentes esto en casa por tu cuenta. Podría ser peligroso. Esto no es pólvora para Diwali. Esto es solo cocina india. Iba a visitar los sitios de construcción y varias otras cosas en el ashram, pero el día está muy húmedo. Así que decidí... Haré algo de cocina india. Mirando la cantidad, no crean que yo me voy a comer todo esto. Tendré algunos invitados en casa hoy. Es un día lluvioso, así que todo lo que podemos hacer es comer y hablar. Así que pensé en consentirlos, sorprenderlos un poco, con algo de comida preparada por mí. Este es el tipo de cocción que necesita tu involucramiento a cada momento. No es algo que puedas poner en la estufa y olvidarlo. Es por eso que tiene el poder de esclavizarte a través de tu lengua. Bueno, apenas coman lo que cocino, se enamorarán de mí, eso seguro. Bueno, este es mi propio y único masala. Lo siento, no puedo darte a probar a través del video. Aquí estamos, haciendo una linda parata, realmente. En el sur de la India la llamamos chapati, pero en realidad es una parata. Aunque había comida en el ashram, decidí aprender a cocinar. Nunca había entrado realmente en una cocina ni aprendido nada antes de eso. Pero, ¿por qué? Pensé. Pensé que sería muy significativo e importante, porque Radhe le encantaba tanto lo que cocinaba a Viji. Y mi Viji había aprendido a cocinar de mi madre. Así que recurrí a mi hermana. Aprendí algunas cosas. Y luego creé muchas cosas propias. Bueno, ahora, al menos hace muchos años, hace pocos años más bien, fui certificado por mi hija, que soy el mejor cocinero del mundo. Así que no está mal, casi como una luna, una luna llena, ¿ah? Estoy diciendo si el chapati parece un mapa. Al menos si te sale una Australia. Vas bien. Suramérica, mal. Pero si te sale Indonesia. No, no, tienes que volver a la escuela. Ah, ¿ves? Mi parata está creciendo como un puria. Ah, solo se cocinó por dentro con aire caliente. ¿Tambi? ¿Tambi aquí? ¿Tambi aquí está? Ah, 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 ah. Gracias por ver el video